Ok, yo tengo una parte de la película que ya les he mostrado de otro vídeo, pero hay otra película que no les he mostrado de este vídeo, porque no les he mostrado un vídeo de vertical ni me compro ni nada de eso, pero por lo menos es un momento, por lo menos lo que tienen que ver, y en este vídeo voy a mostrar el lógico que tienen en la película, con lo que tienen en la animación, y en mi no, voy a decir esto rápido porque tienen la batería, aquí tengo una de las películas que les he mostrado, no tengo una mano, me han puesto una mano, pero me han puesto una mano, y yo me han dicho que esta película le va a llegar a 9 minutos, con el otro, el otro no va a llegar, pero me han puesto todo esto, y esto es lo que tiene que ver con la película, aquí, yo vi que le tengo, ah no, yo gané, eh, voy a ir, pero aquí está rico, y aquí como pueden ver, tiene una portada, pero no, no le he pedido esta cajita, espérame, aquí, aquí está la ligera ahí, en mi otro vídeo ya le voy a montar el disco, pero no como, para seguirme el cojito, como siempre, bueno, yo tengo que decir que no, no sé cómo llegar en, eh, de cualquier vídeo, espérame, en este vídeo, y tú ves como, como lo hago para llegar, eh, en este vídeo, que quiero ver a los, películas de ellos, espérame, las líneas, las líneas, y e y y y y y y esto pedí que no era en el beguero matamos en la penia y ahí vivimos todo el disco pero no menos y como le digo y tú me dio este camino con esto de pedir cuál es de vidas Pérenos. el capítulo minico la llevó después que yo pedí con lo primero que dije que pita americano ya lo enemigo yo le voy a pedir cuándo ya está ganando mi año lo venía también pero sí te quiero ver porque me lo caminaron aquí ya está en el medio caminaron por el otro que ya he visto que te quiero que te quiero que caminaron el otro en el medio por el otro, así que me lo otra vez te quiero para atacar otra vez la 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 no lo ves que yo también no sé que no ni película también no voy a ver porque como menos ya me han visto el audio pero le digo a ver si no sé que voy a ver esta parte pero bueno quizá no me haña dos ya le miramos bueno esta película ya le voy a mostrar esto me llame otro vídeo pero como le digo esto me llame otro vídeo me llame otro vídeo aquí está ahí y para que me llame otro vídeo aquí tengo la penea como puede ver no lo he visto así que menos no le pido muestra el vídeo pero si ya voy a ver esta película para terminar el vídeo me llame otro vídeo me llame otro vídeo y y y y y